Agradecemos la invitación de la comunidad educativa PIA Unión Santa Teresita del Niño Jesús y compartimos estas imágenes que corresponden al acto conmemorativo de un aniversario más del fallecimiento del padre de la patria, General Don José de San Martín. El mismo se concretó en la plaza del barrio, Capitán Yaquino, y contó con la presencia de directivos, docentes, alumnos, tutores, además de representantes de otros colegios y fuerzas armadas y de seguridad. Se entonaron las estrofas del himno nacional y se escucharon palabras alusivas a la fecha de parte de una docente del establecimiento educativo anfitrión, tras lo cual se realizó el desfile cívico-militar por las calles del barrio, en el que cada grado personificó con atuendos típicos distintas etapas de la vida del libertador San Martín, desde su infancia, casamiento, campañas militares, encuentros históricos, hasta llegar a su vejez lejos de estas tierras. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad siguieron la marcha de los alumnos, concluyendo con una representación de nuestros gloriosos héroes de Malvinas.